Sabor en Tarima El señor Axel Laugar, Axel muy buenas noches y bienvenidos ahora en Tarima Gracias maestro, muchas gracias a todas las personas que miran ahora en Tarima, muchas gracias por invitarme, aquí estoy, aquí estamos Axel, vemos que en estos últimos tiempos viene siendo uno de los principales personajes que más aplican todo lo que son los nuevos conceptos en la música afro-calibeña ¿Qué se siente ser parte indispensable de este nuevo arranque a tan corta edad? Bueno, primeramente creo que no la magnitud a lo que está llevando este tipo de movimiento musical Yo no me había percatado de lo grande y lo importante que es para todo el pueblo latinoamericano y para todo el mundo Muchas gracias por apoyar y support este nuevo movimiento musical Y para mí es un honor que todo el mundo esté disfrutando y me estén considerando entre todos los grandes músicos que están haciendo por esta música Axel, cuéntanos un poco de tu vida, cuéntanos un poco de tu historia Desde cuándo empezó toda esta revolución musical dentro de ti Cuánto tiempo llevas en esto de la música, tu llegada aquí a los Estados Unidos Todo más o menos como desde un principio, de cómo fue que empezó toda esta revolución musical contigo Bueno, en pequeños, en sustanciosa información, grandes profesores hay de música universal en Cuba Hay un gran talento musical, un gran talento cultural en Cuba que preservamos prácticamente como neto Una cosa que está autóctona por los siglos de los siglos, aunque estemos haciendo cualquier tipo de música en Cuba Siempre vamos a estar arreglados por nuestra cultura Soy formado en una escuela clásica, una profesora increíble Bueno, fue como si fuera un gran team, como un Elohim Un team de profesores que me han preparado Miriam Valdés, Rosa María Tolón, Vivian Me prepararon el clásico, pero todo el tiempo Approaching lo que es la música cubana Sabiendo que al final yo iba a hacer música en general Llego a los Estados Unidos con una vasta información A lo mejor no tan sólida de la rumba y de la cultura cubana como el danzón Pero he tocado contra danzas, he tocado música de compositores como Chocho Valdés, Andrés Alén Y al llegar a los Estados Unidos, a Nueva York exactamente Todo este conjunto de culturas y de movimientos y de información Me ha fascinado y me he quedado como enamorado de este eterno trabajo que es la música Que la adoro y veo lo que impacta en ustedes, los seres humanos, el público Y por ahora no tengo ningún disco, nada de eso Pero sigo haciendo música para ustedes Y sigo creciendo y aprendiendo No tienes una participación como tal tuya propia No has entregado todavía un trabajo al público de tu procedencia Pero hemos visto que has tenido bastantes participaciones aquí en Nueva York Se te admire, se te respeta y se te ve como uno de los artistas Que van a imponer en un futuro lo que es el cambio de la música afrocaribeña aquí en los Estados Unidos Te hemos visto en participaciones, por ejemplo, con la orquesta de Pedrito Martínez Con la banda de Pedrito Martínez Cuéntanos un poco más allá de todas esas experiencias que has tenido con la orquesta aquí en Nueva York Bueno, sinceramente la banda de Pedrito Martínez me abrió la manera de entender Y de recrear y de disfrutar lo que es la clave cubana Él ha visto en mí un tipo de talento especial que ha utilizado y lo ha desarrollado Y le agradezco mucho, 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 mucho Porque actualmente ahora yo me siento mucho más cubano Me siento mucho más arraigado con lo que es mi cultura Con lo que es de dónde vengo La noción de la que tú estás hablando de ser un afrocaribeño Y de tener la facilidad de tocar miles de géneros Hemos desarrollado un tipo de lenguaje O sea, se ha desarrollado en el grupo de Pedrito Martínez Que es el lenguaje del guarapachangueo Con lo que es la timba cubana Y el R&B, la música americana El jazz también Y improvisando, creando, buscando Y pasando un buen tiempo siempre Y escuchándonos Siempre nos estamos escuchando Él es uno de los grandes exponentes De lo que es la rumba Aquí en Cuba Digo, aquí en New York Está exponiéndolo Lo está llevando a unos niveles grandiosos Miles de músicos Nos están admirando Y nos están respetando como tal Estamos haciendo mucho por la música cubana Y yo creo que eso es algo Como que no hay dinero que se pueda pagar eso Porque eso es algo que va a pasar en la historia Es indispensable, ¿no? Tener esa clase de mentalidad Axel, cuéntanos un poco Un poquitico De lo que puedas compartir con nosotros De parte de lo que es tu madre, ¿no? Si van a la hogar Una de las personas más reconocidas En cuanto a lo que es el latin jazz Y la música pro-caribeña Aquí en los Estados Unidos Cuéntanos un poco de ella ¿Cómo es su vida? ¿Cómo es su relación? De madre a hijo ¿Y qué tanto ella Le ha podido aportar en tu carrera Hace este momento, Axel? Ella luce tan joven Que prácticamente yo no soy su hijo Yo soy su hermano Como me dicen en la calle Su aporte para mí es grandioso Puesto de que como hijo Yo siempre he tratado de hacerla ver como una madre Y actualmente ahora estoy trabajando con ella La veo como una profesional La veo como una pionera La veo como un ejemplo para cantantes Para músicos también Porque tiene un gran sentido De lo que es música De lo que es ser músico De lo que es ser humano De lo que es ser cubano Mami ha dejado en Nueva York Un camino para mí Que es indiscutiblemente Es una puerta prácticamente abierta Es un paso adelante Cosa de cual estoy tratando Por lo más que puedo No dañar su reputación Porque tiene una reputación bien grande En Nueva York como músico Todo el mundo la estima En Cuba Para mí creo que todas las cantantes De la nueva generación A partir de mí Están influenciadas por ella Es una persona que todo el tiempo Está tratando de reinventarse Muy joven A la capacidad De que a veces me asusta En el sentido de ver a una mujer Tan joven Tan decidida Tan Bien a su vida A ella no le interesa Lo que dicen Otras personas Está bien Focos La quiero mucho Y espero que ustedes Sigan disfrutando su música Una de las voces Quizás más espectaculares Que podemos apreciar En este video Es la intervención Del señor Cándido Camero Cuéntanos un poco De cómo se está realizando Todo este trabajo Que has hecho Porque tú eres parte Tú eres director Tú eres arreglista En un solo tema Es un solo tema Pero es un tema Que realmente Ha llenado mucho El gusto Del salsero Contemporá Cuéntanos un poco De cómo se realizó Todo esto De Sibonet Contomario Con Cándido Camero Primeramente Sin Sin personas mayores Por decirlo O sin experiencia No puedo ver un futuro Desde Cuba Yo me crié Con mis abuelos Para mí Escuchar a personas Con experiencia Es fácil Tuve la oportunidad De tocar con Gente de Buenavista Social Club En Cuba Como Teresa García Caturla Como Amadito Valdés Al cual considero Como un oráculo O como un Pepito Grillo Que tenía Pinocho Una conciencia Cual me aconsejó Y me dio Oportunidades grandiosas Trabajar con Cándido Es más que un orgullo Porque es uno De los primeros Cubanos Que llegó aquí Con la bandera A implantar Lo que es la música Cubana Junto con Mario Boussat Chano Pozo Machito So Una persona Tan legendaria Como Cándido Camero Al cual Lo admiro Y respeto mucho Y él Nos admira tanto Por ser jóvenes Respetuosos Y siempre está Al favor De lo que es El próximo paso La próxima Música El próximo movimiento El próximo género Nos ayudó Estuvo bien de acuerdo En hacer Esta legendaria canción C1A Y fue una Cuestión mágica Puesto que mi mamá Y él han trabajado Desde que mi mamá Ha llegado A New York Él ama a mi mamá Él nos ama mucho Puso de su talento Lo quiero mucho Y este video Nos ha abierto Muchas puertas De la salsa Ahora mismo Muchos de los salseros Nos respetan Muchas personas De gran renombre Como Bob Izaná Habría Y muchos músicos Latinos O New Yorkians Ahora mismo Nos consideran Solamente por Por el hecho De acordarnos De quienes son Los pioneros Quienes son Los que nos han abierto Puertas aquí En New York En Estados Unidos Axel Cuéntanos un poco De lo que va a ser Tu futuro Que hay para ti En tu carrera musical Para un futuro Cuáles son tus planes Cuáles son tus metas En adelante Bueno Seguir trabajando En lo que es La música cubana Seguir Encontrándome Más como cubano Porque considero Que todavía No estoy en la senda Trabajando en mis discos Trabajando en todos Mis problemas Todos mis issues Porque tengo muchos issues Como persona Tengo que Me falta mucho Pero no Seguir trabajando Con mucha gente Por ahora Esperen mucha música Es lo único Que les adelanto Mucha música Mucha energía Y si llevo a Colombia Invítenme a la casa A comer Y a hablar Y a conversar Porque eso es lo que hay Un corazón Y mucha música Para amigos de Saborentarima Estar a Axel El hijo de Xiomara La hogar Para todos ustedes Los seguidores De Saborentarima Con ustedes Amigos Fabio Elche Y espero que lo disfrute Muchas gracias Muchas gracias por Dios Espero que Esperamos que 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 Tienes mucho talento El talento tuyo Es Yo creo que Es inalcanzable Es inagotable Y yo creo que Van a tener muchísimas cosas No solo para ti No solo para la música cubana Yo creo que Para ti No solo para la música cubana No solo para ti No solo para ti